A los que no conocen Tepic, esta es la plaza principal. Ahorita no tenemos agua en esta fuente, que es aquí el centro, el centro de la capital Nayarita, Tepic. Y aquí estamos haciendo para ustedes algo de video, para que conozcan esta ciudad. Es una ciudad chica, pero está muy tranquila, muy bonita. Y es un estado muy verde, así que miren. Déjenme decirles que para llegar a Tepic, puedes volar directo desde Tijuana, Baja California, desde la frontera. Puedes llegar de la Ciudad de México. Y si no, volar a Guadalajara, que sería la ciudad más cercana y en tres horas estás aquí en un autobús. Si decides venir a conocer este estado, Nayarit, que queda a tres horas de Guadalajara o a tres horas de Puerto Vallarta. Así que escuchen las campanadas, miren nada más. En esta ciudad, pues, estuve viviendo mi infancia, así que conózcanla. De Tepic para el mundo, Tepic, Nayarit. Así que estuve unos años de mi vida en esta pequeña ciudad. Es muy tranquila. Se come bien. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Hay muy buenos restaurantes, hoteles. Así que Tepic para el mundo. Yobet Blocks. Y aquí mostrándoles, ahí está la catedral, miren. Las torres gemelas, dicen. Y tenemos el Fray Juní, pero cerro del hotel. Aquí mero enfrente de lo que es la plaza. Así que mucho que ver y caminar en esta pequeña placita. Hermosa. Un saludo a todos los Nayaritas y mexicanos por el mundo. Aquí, Yobet Blocks. ¿Te gusta lo que estoy haciendo? Suscríbete a mi canal y gracias por ver mis videos. Y un saludo a todos los Nayaritas que estén alrededor del mundo. Y alguno de ellos viendo nuestros videos de aquí, de Tepic, Nayarit. Así que un saludo. Aquí caminando juntos, yo y mi padre, por Tepic, Nayarit, México. Así que le dije a mi padre, vamos al centro a hacer un video para nuestros seguidores del canal. Y aquí estamos, miren. Caminando en lo que es la plaza. Así que vamos caminando. Caminando en la plaza. Si te está gustando Tepic, Nayarit, bueno, seguimos haciendo más videos aquí para ustedes. Caminando en la plaza. Caminando en la plaza. Gracias por ver el video. 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 Miren qué chulada, qué chulada, miren. Y acá tenemos... Un hotel, restaurant también. Buen lugar para ir a comer. Así les digo, aquí en el Real de Don Juan. No me pagan por anunciarlo, pero ahí está el hotelazo, miren. Y si van a comer los atienden súper bien. Así que un día que vengan aquí a Tepic, es un buen lugar para ir a comer. Así es, amigo, aquí disfrutando de unas vacaciones en esta ciudad. Y dije, voy a mostrárselas para que sepan dónde está Tepic, Nayarit y cómo se ve su ciudad. Aquí les muestro, qué les parece. Miren nada más. ¿Qué cuestan las borditas? No, $20 pesos el paquete. $20 pesos, me da uno, por favor. Aquí estamos con la señora Reina, que acabamos de comprar unas gorditas aquí en Tepic, Nayarit. Y miren qué sabrosas. Yo las laboro y todo. Las elabora ella, se mira muy limpio el lugar. Y me gusta el sign también. Gracias señora Reina. Ándale, que les vaya bien. Gracias. Hasta luego, sí, gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video